Hola, hola mis queridos campeones, aquí una vez más te saluda tu servidor Hernán Flores. A continuación lo que veremos ahora es cómo atraer el dinero a nuestras vidas utilizando la ley de la atracción, utilizando el poder de nuestros pensamientos. A continuación te mostraré tres errores que comúnmente todas las personas cometemos a diario y de las cuales también te voy a dar tres lecciones para poder revertir esos errores. Sin más preámbulo, pasamos a mencionar cada error, pasamos a mencionar cada lección prometida, ¿ok? Cambia tus pensamientos y emociones respecto al dinero y atraerás más abundancia a tu vida. Depende de los pensamientos que te ronden en tu mente, será el mensaje que le envíes al universo. Y el universo te va a devolver ese mensaje recibido a base de experiencias, ¿ok? Bueno, te voy a hacer un pequeño comentario para mostrarte ya los errores y las lecciones, ¿ok? La gente nos ha enseñado a ver el dinero como un recurso tangible que reside en nuestra cartera y en nuestra cuenta de banco, ¿ok? El dinero lo utilizamos para pagar cuentas, comprar productos o servicios y para apoyar ciertamente algunas causas nobles, ¿ok? Campeón, cuando necesitas más dinero seguramente haces lo que la mayoría de la gente hace. Actuar haciendo algo que te dará más dinero, como por ejemplo trabajar horas extras, pedir un aumento a tu jefe o hasta vendiendo alguna cosa de tu hogar o alguna cosa personal, ¿ok? Aquí te mostraré los tres errores que la gente comete cuando intenta atraer dinero a su vida. Y también te mostraré tres lecciones con sugerencias muy útiles para atraer el dinero a tu vida, ¿ok? Error número uno. Mantener pensamientos de escasez y lucha. Repito, error número uno. Mantener pensamientos de escasez y lucha. Campeón, si estás pensando en escasez y la falta de dinero, tu inconsciente lo percibe y te da más de lo que pides. Como tú estás pidiendo escasez, como tú estás enfocándote en escasez, ¿ok? Eso te da, eso percibe tu inconsciente y eso es lo que te da el universo. Como estás pidiendo escasez, te da más de eso lo que pides. ¿Qué te da más? O sea, escasez. ¿Ok? ¿Y cuál es la lección para poder revertir esta situación, este error que cometemos muy comúnmente a diario todas las personas? Lección número uno. Tus pensamientos crean tus experiencias. Repito, tus pensamientos crean tus experiencias. Todo se activa gracias a tus pensamientos, campeón. En otras palabras, las cosas que piensas, crees y sientes lo atraes. Así como es que trabaja tu mente, tus pensamientos disparan tus emociones. Tu estado emocional emite una frecuencia específica de energía al universo. Y el universo te devuelve esa experiencia a tu vida que corresponde con tu frecuencia emocional. Cuando empiezas a pensar en abundancia y en riqueza, eso es lo que atraes a tu vida, campeón. Así es que deja a un lado esos pensamientos negativos, deja a un lado esos pensamientos de escasez y lucha constante. Empieza a pensar riqueza, empieza a pensar en abundancia. Y eso es lo que vas a atraer a tu vida. En todo aspecto, campeón. No solo al dinero. En todo aspecto puedes utilizar esto. ¿Ok? Error número 2. Enfocarte en lo que no tienes. ¿Alguna vez te has sentido que agonizas porque no te alcanza el dinero para terminar el mes? Te lo repito, campeón. ¿Alguna vez has sentido que agonizas porque no te alcanza el dinero para terminar el mes? ¿Te has preocupado de manera obsesiva acerca de no poder pagar tus cuentas o comprarte algo que querías? Lo creas o no, es muy probable que tú estuvieras empeorando la situación con este tipo de enfoque, con este tipo de pensamiento. Sabemos que la escasez es la condición de no tener algo que tú quieres, es la ausencia de algo. Y si te estás enfocando en algo que no tienes, simplemente está allí tu atención. Y de ese pensamiento o de ese enfoque es lo que atraerás a tu vida. Campeón, es así de simple. Si tú te estás enfocando en algo que no tienes, eso es lo que te va a dar la vida. Por lo tanto, el dinero no va a llegar a tu vida ya que estás enfocado o quieres algo que no tienes. ¿Ok? Lección número 2. ¿Cómo revertir este error en nuestras vidas? Enfócate en lo que sí tienes y sí quieres. Hay muchas maneras de enfocarte en tus pensamientos, en las cosas que sí tienes y sí quieres. Comienza a tener tu cuaderno de gratitud. Y escribe 5 cosas cada día de las cuales estás agradecido. Aún cuando estas cosas no estén relacionadas con el dinero, pueden crear una fluidez de energía positiva a través de buenas cosas en tu vida. Incluyendo cosas que no sea de dinero, campeón. También puedes visualizarte teniendo más dinero e imaginarte que puedes pagar tus gastos fácilmente. Cuando más te enfoques en estas cosas, más comenzará a aparecerse en tu realidad física. Empieza teniendo tu cuaderno de gratitud, campeón. Y dale gracias al universo, dale gracias a Dios, dale gracias a tu yo interior. No sé en lo que tú crees, pero dale gracias a esa persona, dale gracias a esa fuente de energía por tener las cosas que tú tienes. Dale gracias por tu amanecer, dale gracias por tu anochecer, dale gracias por lo que comes, dale gracias por lo que quizá no tienes. Da gracias de todo y eso es el principio para que las cosas lleguen a tu vida. Estés agradecido con la vida. ¿Ok? Error número 3. Atrayendo escasez con emociones negativas. ¿Ok? Error número 3. Atrayendo escasez con emociones negativas. Enfocarte en la escasez es muy destructivo, pero lo puedes hacer aún peor todo esto cuando le agregas emociones negativas. Piensa en tus emociones como el combustible que le va a dar poder a todo lo que se manifiesta en tu vida, en lo que se refiere al dinero. Primero, si ya lo malogramos, digamos campeón, ya lo malogramos pensando cosas destructivas en nuestra vida, pensando cosas malas, que el dinero es malo, que el dinero es la madre de todos los vijos, que con el dinero te puedes perder. Ya hemos tenido todos esos pensamientos. Ahora eso, le hay que agregar emociones negativas. Empeoramos totalmente esta situación, campeón. ¿Te has preguntado si continuamente estás bloqueado de estas emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la desesperación, el pesimismo, la duda, la frustración, los celos o el resentimiento? Campeón, cada vez que experimentas estas emociones estás creando más escasez a tu vida. Para que puedas convertir la escasez en abundancia, tienes que evitar, acomodar el lugar, sentir estas emociones que te mencioné. Miedo, ansiedad, desesperación, pesimismo, duda, frustración, celos, resentimientos. Tienes que evitar a toda costa sentir esto. Ok, porque estas son emociones negativas y toda emoción negativa atrae escasez a tu vida. Ok, ¿y cuál es la lección que tenemos que tomar? ¿Cuál es la lección que nos va a ayudar a revertir este tipo de errores? Ok, lección número 3. ¿Cómo evitar las emociones negativas que atraen más escasez a tu vida? Campeón, hay dos cosas que puedes hacer para prevenir este tipo de emociones, para prevenir que atraigas este tipo de emociones a tu vida. Ok, número 1. Es crucial evitar hundirte en sentimientos como los descritos anteriormente. Tan pronto como te descubras comenzando a sentirte estresado o preocupado acerca del dinero, inmediatamente cambia tu enfoque y empieza a pensar otra cosa. Puedes ayudarte incluso con algo de diálogo interno, diciendo por ejemplo, lo que estoy pasando es temporal, así es que me enfocaré en algo que me haga sentir bien. Ok, entonces campeón, ocupa tu mente en otra actividad, ocupa tu mente en otro pasatiempo que no esté relacionado a ese sentimiento negativo. Ok, empieza a ocupar tu mente en algo que te agrada, en algo que te gusta, en algo que te hace sentir bien. Ok, cambia ese sentimiento negativo por un positivo, porque el negativo te aleja de lo que tú quieres y el positivo atrae lo que tú quieres. Segundo, comienza dirigiendo más emociones positivas hacia tu situación financiera. Aún cuando tengas que apoyar un poco en las fantasías para poder lograrlo, necesitas que fluyan algunas emociones positivas para atraer más abundancia a tu vida, campeón. Ok, tú tienes que, no sé, soñar demasiado, soñar grandes cosas, te mencioné de esto, empieces a soñar grandes cosas y esas grandes cosas que sean cosas positivas. Aunque sea fantasía, aunque sea, créate una fantasía en toda tu mente, que lo tienes todo, que lo puedes todo, que lo vas a lograr todo. Ok, campeón, hay muchas maneras de poder hacer este tipo de cosas. Con este tipo de cosas estás dirigiendo esas emociones positivas hacia tu vida. Con ese tipo de cosas, que lo puedes lograr todo, que lo tienes todo, que eres un millonario más, estás atrayendo prosperidad a tu situación financiera. Y te voy a dar aquí una afirmación para que lo puedas repetir diariamente, para que puedas afirmarlo diariamente. Ok, esta es la siguiente afirmación que tienes que repetir a diario. Ok, yo siempre tengo dinero de más para todo lo que necesito y quiero. Te repito una vez más, yo siempre tengo dinero de más para todo lo que necesito y quiero. Ok, campeón, estos fueron los tres errores y las tres lecciones que debes tener en cuenta para atraer dinero a tu vida. Todo es mental, campeón. Lo que piensas, atraes. Ten mucho cuidado entonces de lo que estés pensando, lo que estés sintiendo y de lo que estés creyendo. Ok.